Voy a leer de manera confidencial, porque no voy a decir ningún nombre, ninguna fecha de nacimiento, nada. Algo sobre una persona que hizo un amarre y por qué esta persona hizo el amarre. Esta mujer, evidentemente, busca ser feliz, busca sanar, así que está claro que hizo todo esto con la mejor intención. Pero a veces el camino al infierno está pavimentado, está empedrado de buenas intenciones. No alcanza con las buenas intenciones, también hay que tomar buenas decisiones o decisiones sabias. Sucede lo siguiente, en este caso, ella me dice así, lo voy a leer. Nunca pude hablar con él de lo que pasó. Por eso, el amarre no lo quería precisamente para que estuviera amarrado a mí, sino para que me dejara hablar con él, porque él es una persona muy orgullosa. Amiga, ¿cómo se te puede ocurrir hacer un amarre? Que, si tú has visto mis videos, para mí es un trabajo de magia negra porque busca forzar al otro. Y por más que tú me digas, Rodrigo, yo no lo quise amarrar a mí, y entonces ¿para qué haces un amarre? Tú dices, en realidad lo que yo quería es hablar de lo que pasó. Bueno, pero hay que entender que uno no busca hablar de lo que pasó y entonces le hace un trabajo de magia negra al otro para que el otro venga arrodillado, arrepentido, receptivo a escucharte. O sea, eso es un ejercicio egoísta, eso es un ejercicio de tu ego, eso es ego puro. O sea, acá lo que no hay es amor. Hay que entender que una parte te toca a ti en todo esto y otra parte le toca a él. Tú no puedes a él controlarlo u obligarlo. No puedes amarrarlo, tengo que traer a mi lado, pero en realidad no es que lo quiera conmigo. Simplemente lo quiero obligado a que esté conmigo, a que venga a hablar y yo poder decirle y poder explicarle. En realidad tú estás esperando que él te diga todo que sí. Y ahí está el ejercicio egoísta, que uno no puede esperar que el otro le diga todo que sí. O que el otro haga lo que uno quiere. Porque ahí uno empieza a caminar en un terreno que limita a la magia negra, que entra ya en el terreno de la magia negra. De todas maneras no estoy diciendo que sos una mala persona, no te estoy juzgando moralmente ni nada. Yo siento que vos lo hiciste con buena intención, pero esto es un ejercicio de tu ego, es un ejercicio completamente egoísta. ¿Por qué te dije antes que una parte de esto te toca a ti? Porque tú puedes controlar qué es lo que haces tú, tus decisiones, si tú quieres sanarte. Pero también tienes que entender que el otro es otro territorio, es un otro. Y que el otro tiene sus decisiones también. Que a veces no pueden necesariamente ser las tuyas. Y si no son iguales a tus decisiones de hablar, entonces tú le haces un amarre. A mí me parece francamente una cosa de muy baja vibración. Es no entender las cosas, es no entender la vida o cómo funciona la relación entre un hombre y una mujer. Tú dices, si no que me dejara hablar con él porque él es una persona muy orgullosa. Y tú también. Y pudiéramos hablar de lo que pasó, aclararle. Que lo que yo sentí por él y él por mí, bla bla bla. Es que no todas las personas que dejan una relación necesitan volver a conversar y explicarse al respecto de todo esto. Especialmente la gente que no ama. La gente que no ama más no necesita hacer todo este ejercicio. De juntarse, de hablar, de explicar. No lo quiere hacer además. Y eso hay que respetarlo aunque a uno no le guste. Aunque a uno le duela. Vos no tenés resuelto esto, evidentemente todavía tenés un amor hacia él. Entonces vos necesitás hablar y ver qué onda. Por eso lo amarraste, aunque vos me digas, no, yo lo amarré para hablar. No, vos lo amarraste porque inconscientemente está el deseo de que él esté contigo y te diga todo lo que vos querés escuchar. Que es escuchar y que te diga que te ama. Y eso creo que, si todos estaríamos en tu lugar, yo creo que a todos nos pasaría algo parecido. Así dejarme avanzar con mi vida, cerrar el capítulo. Para avanzar con tu vida hay que dar los pasos correctos. Y el paso correcto no es amarrar o no necesariamente es forzar al otro a que tenga un diálogo ficticio. O sea, es entender que a veces el otro está en otra onda, está con otro nivel de vibración, con otra energía. Y puede querer no hablar. Entonces uno no puede detenerse y quedarse estancado en el punto que está esperando que el otro hable para uno poder avanzar. Para uno explicarse, para que el otro te diga que sí que tienes razón y cerrar el capítulo. A veces esto pasa, a veces esto no pasa. Si no pasa, uno debe empezar a sanar, debe dar los pasos correctos. O me dices, mira lo que me dices, dejarme avanzar con mi vida, cerrar el capítulo. Es que él no te, fíjate, tú pones el peso de que él no te deja avanzar en tu vida. No, tú misma no dejas que tú avances, tú misma. Así dejarme avanzar con mi vida. No, tú no avanzas por tu vida, por ti misma. No es que él no te deja avanzar. O tal vez intentarlo de nuevo juntos. Bueno, acá está lo que te digo yo, que tú tienes un deseo de volver con él. Ahora no sé qué hacer para deshacer el trabajo que encargué. Y realmente tener esta conversación con mi ex. ¿Qué me recomienda? O sea, yo te dije lo que te recomendaba. Sí que tú querías quitar el amarre, pero yo lo que siento también es que acá falta seriedad de parte tuya. Falta seriedad. O sea, tú entraste en una confusión, te diste cuenta que lo que hiciste no te va a sanar, no te va a solucionar el problema. Y además llegaste a esa conclusión simplemente porque este hombre no te llamó. O sea, por los motivos equivocados, por los motivos equivocados, porque si este hombre te llamaba y tú hablabas con él, algo seguiría estando mal. Pero no es fácil de ver esto. Yo creo que vos no lo entendés. Si este hombre te hubiera llamado hoy a la mañana, vos no estarías hoy hablándome a mí en este momento. Dirías no, salió todo bien. Él volvió, habló conmigo y justamente yo voy más atrás. A que si vos necesitas encargar un amarre para hablar con alguien, para poder avanzar en tu vida y decir que la persona es orgullosa y decir que la persona no te permite avanzar si no habla contigo, es que no estás entendiendo. No pasa porque este hombre te llame o no llame. O no te llame. Pasa por ti, por las decisiones que estás tomando, por cómo estás visualizando la relación. Entonces probablemente esta manera de relacionarte con un hombre la transportes a tu próxima relación y te la jodas también sin querer. Y no estoy culpándote de nada, simplemente que uno es responsable de las relaciones que tiene. Bueno, me parece que algo iba a comentar y se me escapó en este momento. Bueno, ah, que yo no veía seriedad para hacer una limpieza como corresponde y para hacer un trabajo de sanación. ¿Por qué? Porque quizá no podés ver claramente toda esta situación. Probablemente todo esto que dije yo, algunas cosas las puede entender, otras cosas no. Y digamos, es más fácil para la persona en una situación como la tuya, poner dinero para hacer un amarre, que poner dinero con una persona como yo para hacer todo un proceso de sanación. Entonces, simplemente esto. No hay más que decir.